Igual de la marca ATM tenemos las mochilas de preescolar que sería la de bingo, doble vista, también tenemos la de bingo de libro Ok, ok, es mochilita original de la marca ATM Oye, pero de este lado también hay combitos, estos combos que tienes aquí abajo, ¿qué onda? Esos combos son de primaria, cuestan Ok, entonces no nada más tienes para niños, también tienes como para preparatoria No, también tenemos para adolescentes Secundaria y todo eso Sí, sí, eso, para el trabajo también ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos a su amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal de qué hablar Y qué creen hermanitos, nuevamente aquí en las calles del centro Estamos muy cerca de lo que es el Metro Candelaria En esta ocasión yo llego por el Metro Zócalo hermanitos La verdad es que si te vas por toda la calle de Moneda, sales súper rápido aquí a esta, prácticamente a la calle de Emiliano Zapata Estamos aquí en lo que es San Marcos número 29, obviamente entre Zapata y la calle de Soledad hermanitos Estamos muy cerca también de lo que es el mercado de Miscalco para que se pongan ahí como referencia Vean a mis espaldas, les voy a grabar todo este sinfín de mochilita original banda Y mochilita nacional, la verdad es que los precios están súper chidos Ya saben que están al 50% de descuento banda Quédense hasta el final, comenzamos Hola Fanny, ¿cómo estás? Bien, gracias Oye Fanny, ¿qué tenemos de este lado? Cuéntamelo todo porque van llegando nuevos modelitos de mochila, ¿no? Sí, claro, de este lado tenemos una mochila de Destroyer de la marca ATM Sería todo lo que tenemos aquí Son mochilas, tenemos desde preescolar y también primaria que serían todas las que están aquí Igual de la marca ATM tenemos las mochilas de preescolar que serían la de bingo, doble vista También tenemos la de bingo de libro Ok, ok Oye, pero por decir, toda la que me dijiste primero, ¿qué marca era? ATM ATM, ¿de dónde a dónde son esas? A partir de aquí para arriba Ok, entonces todo el panelito que les estoy haciendo es la misma marca ¿Toda esa mochila es de un solo precio, va variando, qué onda? No, toda la mochila de ATM cuesta 300, 280 mayoreo a partir de tres piezas También tenemos precio de caja Ok, entonces es mochilita original de la marca ATM Original, ¿no? Sí, así Entonces la única de Destroyer es la de aquel lado Ajá, sí, solamente esa Ok, y de este lado me decías que tenemos mochilita para primaria Sí, no, para preescolar serían estas Esta es la del libro de Rolly Ajá Y la doble vista Ok Que sería esta Ah, muy bien Oye, ¿y estas de qué precio son? Igual cuestan 300, 280 mayoreos, son de la marca ATM Al igual que esta, que es de la Anticuela Reversible de Polly Pocket Y esta tornozol con blanco aperlado Ajá De Sirenita, Disney igual original Ok Tenemos una de Sun Sun Y también de la marca ATM tenemos carro Carrito, carrito, ok Sí 400, 380 mayoreo Ok ¿Estas de acá son de la misma presión? Sí, también esas Esta de Lentejuela Reversible Ajá También es de carro, cuesta 400, 380 mayoreo Ok, ok Sí Súper baratas Oye, y refuerzanos, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu local? ¿Qué metro es el más cercano? ¿Cuál es el número de la calle? ¿Qué onda? Es San Marcos 29 Entre Zapata y Soledad Entre Zapata y Soledad ¿El metro más cercano es Candelaria? Es Candelaria O también puedes llegar en el Metrobús Miscalco Ah, ok, ok Oye, ¿todo esto es nacional? Estos son los combos nacionales de preescolar Ajá Ahora tenemos Mario Bros que prende Tenemos esto Ajá Estos cuestan 380, 350 mayoreo Excepto el de Mario Mario Bros ahorita está más caro Y cuesta 450 preescolar Ok, venga Y de este pues obviamente son los modelos que hay disponibles Sí, modelos disponibles de preescolar O suelta tenemos también en 380 Que sería Tenemos Hombre Araña Sonic Kuromi Hello Kitty La Diabólica, banda Sí Y prenden también Y también otro de la Diabólica, ya saben Bueno, es que ahí están, ya están prendiendo Ya se lo vio Ahí todo perfecto Oye, pero de este lado también hay combitos Estos combos que tienes aquí abajo ¿Qué onda? Esos combos son de primaria Cuestan 400, 380 mayoreo Nacional con alta calidad, banda Sale Con calidad OG para que se pongan ahí abusados Y esto de acá también, ¿no? Sí, sí La verdad es que los modelos están súper chidos Vean aquí los colores están muy, muy vivarachos Muy, muy chidos Honestamente, chequen aquí a Mini o Mimi Como ustedes la conozcan Y todo esto que estamos viendo aquí Es de lo mismo, del mismo precio Son combos, combos nacionales, amigos ¿Esto tiene luz o no tiene luz? No, algunos vienen con luz También se le puede incluir carro Por 160 pesos más Ah, ok Ya nada más se adapta Ya saben que todo eso es ahorita la tendencia Así quedaría Ah, ok Ahí esa es una mochila ya adaptada Sí, ya con carro ¿Y esa es nacional? Sí ¿Y con carro cuánto queda? Sí, sí, me la quiero llevar Quedaría en 560 560 pesitos Oye, ¿y las mochilas que tenemos allá al fondo? ¿Qué onda? Estas son de la marca Ross Cuestan 450, 430 mayoreo Ok Todas esas Estas de LOL son de lentejuela reversible Al igual esta Ah, muy bien Oye, y aparte de todo También manejas precio por caja, ¿no? Si yo quiero precio por caja ¿Me mejora el precio? ¿Me conviene? ¿O qué onda? Sí, sí, me mejora el precio Sí, conviene más Pero es a partir la caja de 40 piezas ¿Y qué tengo que hacer para que me coticen eso? Solamente enviar número Digo, enviar mensaje, perdón Al número que sí le voy a dar ahorita Ok De todas maneras, amigos El número es el mismo que está apareciendo Desde el inicio del video Para que tú te pongas abusado Te voy a decir algunos de los modelitos Para que observes que vas a encontrar Prácticamente los personajes Que están buscando tus hijos Tus chavitos Tus clientes Lo que tú estés necesitando Por decir claramente Cars Amigo, todo esto es original Para que te pongas abusado Son las mismas mochilas Que vas a encontrar En tiendas departamentales Como Liverpool O Palacio Por ahí publicidad no pagada Pero sobre todo Que las vas a encontrar Al mejor precio Si tú buscas estas marcas En otros lados E inclusive en línea Las vas a encontrar Muchísimo más caras Y de hecho Por ahí inclusive En los comentarios Que dejaron En el video anterior La verdad es que La misma gente Está reconociendo Y está viendo Que los precios Están muy accesibles Para que vengan Y ahora sí Que se vengan A dar la vuelta Vaya la redundancia Y antes de que se las ganen Porque también Esto está súper chido Por decir ¿Me puedes dar Características de tu mochila En cuanto al cierre? En cuanto al Sí, están bien En todos los cierres Serigrafiados Son originales También vienen Si quieren le muestro una Para que la vea La calidad de todo Anda, le enséñame Esa de Forky Sí, sería así Miren con una bolsa Esto es duro Sí, sería así Ok, ok Oye y aparte Trae centímetro de aire Lo que le llaman Para la Como el tipo portalaptop ¿Cuáles son esas? También tenemos Las que tienen Un centímetro de aire Que serían estas A ver, enséñame De la marca XR Serían todas esas Ok, entonces No nada más Tienes para niños También tienes Como para preparatoria No, también tenemos Para adolescentes Secundaria y todo eso Sí, sí, o para el trabajo También ¿Y crees que me puedas Enseñar una así Para observarla Sí, claro Si quieren le muestro esta A ver Sí Miren, esta sería así Vienen con más compartimientos dentro Ajá Aparte de todo el material Amigos Se ve súper chido Obviamente al tacto Estas vienen con respaldo ortopédico También Un centímetro de aire Para la lata Esta incluso Se atora en la maleta También Ah, muy bien Ah, ok, ok, ok Para que no esté dando lata Ahí Sí, así es Y para que no la vayas a perder Obviamente todo es el relleno Para la presentación Y para que vean Que tiene un buen volumen Sí Esa más o menos Es como para preparatoria ¿No? Sí, estas tienen un costo De 400, 380 Mayor O igual son X-Yer Aquí está la parte Del centímetro del aire Para la laptop Y esta tiene también Para UCB Ok, ok Marca X-Yer Sí, X-Yer Serían todas X-Yer Va Todo esto que tenemos aquí Las de aquí abajo Sí, todas las de abajo Ok, vean Pues solamente colores Hay tanto para niño Para niña ¿No? Aquí prácticamente Ah, esta está padre Esta me gustó Para el Chanti Ok Pues vean amigos Nuevamente por favor Repítenos el precio amiga De todas estas mochilitas 400, 380 Mayor Y estamos hablando Que es una mochila Original Original Vean aquí están prácticamente Los este Herrajes Se llaman O cierres Como ya los conozcan ¿No? Sí, serigrafiados Serigrafiados Y toda la ¿Qué? Sprayground Estas son Sprayground Este es de impermeable Y de Cuburubic Tienen un costo de 400 380 mayor Y también tenemos La Sprayground Que cambia de color Con el calor Que se ve así Permítame Esta cambia A color Fusion El color que tienen En los cierres Igual tiene compartimiento Para laptop Ah, ok Ok, ok Oye, está chida La brujería Sí, así Venga Igual se puede atorar En la maleta Y tiene respaldo Ortopedico Ok O sea, prácticamente Casi toda la original También trae ese tipo De características Sí, así es O la mayoría De mochilas que manejas Aquí Oye, entonces ¿De dónde a dónde Es la Sprayground? ¿Es de la negra? De aquí Hasta la morada De sobre Hasta aquí Esas de sobre Tienen reflejante Y cuestan 400 380 La mayoría Ok, y estamos hablando Que son obviamente Mochilas originales Originales Y de aquí Todas las de arriba ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Arriba tenemos Mochila Chenson Igual es original Completamente Esa sí varía el precio Pero casi la mayoría Serían como de 800 750 Mayoría Prácticamente Las dos filas de arriba Las dos de arriba Todas esas son Chenson Todas las dos filas de arriba Esas son las que regalaba Chabelo Sí, así es Sí Pues ya saben amigos Aquí van a poder encontrar Una gran variedad De mochilas Tanto para niño Niña E inclusive también Si tú tienes También clientes Adolescentes O hijos adolescentes Aquí los vas a poder Encontrar la mochila adecuada Porque también hay Para secundaria Y para preparatoria Inclusive también Por decir Estas que nos enseñaron Hace rato Pues inclusive para más ¿No? A lo mejor también Para un oficinista Alguien que ocupe una mochilita La verdad es que está muy práctica Yo le veo Mucha funcionalidad Incluso para mí Que traigo prácticamente Mis cosas Para venir aquí a trabajar Y grabarles Llevarles los proveedores Hasta su casa La verdad es que es una herramienta Muy muy padre A muy buen precio Y por decir Vean Están las de Mario Pueden faltar Hay varios personajes También por ahí Las ondas van cambiando Y te voy a enseñar Esta de Mario Que está de este lado Que es como tornasol ¿No amiga? Sí, como metálico Ándale metálica Por decir esa ¿De qué precio es? 800, 750 Mayor Ok Y recuerden amigos Que todas estas mochilas Si tú las quieres por caja También te vas a llevar Un mejor precio todavía Para todo el mayorista Que todavía está A tiempo de invertirle Y de hecho Pues prácticamente Se maneja todo el año Pero ahorita es la temporada Buena de la mochila Entonces No lo pienses Y la verdad es que Realiza tus pedidos Estas que tienes aquí ¿Qué onda? Sí, también esas son Chenson También son Chenson Venga Pero esas son como Ya más formales Y todo eso onda ¿No? Sí, son como más Para adolescentes O así Exactamente Pues vean Si tú también quieres Este tipo de mochilas También obviamente Aquí las del peluchazo Y pues acá de este lado Venga, pues también Si tú estás buscando Obviamente onda kawaii Kuromi y todo Esta ahorita está en promoción Y cuesta 250 230 mayoría ¿Y es el único modelo Que tienes ahorita? Sí, es el único modelo Que queda Y también esta pequeñita Cuesta 150 La del peluchazo Ya es precioso Ok ¿Y qué más tenemos amiga? También tenemos Pañaleras De la marca Kipling Ok ¿Y estas de aquí? Te voy a mostrar una Sí A ver, pañaleras Aquí estamos viendo Tres colores diferentes ¿Esta también es pañalera? Sí Así es Todas ellas son pañaleras Vienen con varios compartimientos aquí Ajá Vienen para la mamila Con expansible Ajá Por adentro viene Con su tapete Para cambiar el pañal Ok Como protección Es el aulado, ¿no? Sí, así es Ok, ok Hay más compartimientos adentro Oye, está súper bien esto, ¿eh? Sí, sí Súper, súper bien Ok ¿Y esa de qué precio Me la vas a dejar? 780 750 mayoreo 780 750 mayoreo Venga Pues ya saben amigos Vas a poder encontrar Una variedad amplia De todo este tipo de mochilas Descuélgate Porque la temporada Ya empezó Ya está prácticamente Encima de nosotros Y obviamente Si tú quieres emprender Pues es el momento adecuado Para que lo hagas Banda, ¿sale? Y oye Refuérzanos Si tienes envíos A toda la república Sí, hacemos envíos A toda la república Trabajamos con la paquetería De FedEx O también Trabajamos con Uber Con Uber Ok Y para entregas aquí mismo, ¿no? Sí, claro Oye, y por decir Este, tus horarios Que estás manejando ¿Qué onda? De lunes a sábado De 11 de la mañana A 6 y media de la tarde Ajá Y el domingo De 11 a 5 ¿Formas de pago? Puede ser transferencia O Depósito y efectivo Con tarjeta Con comisión de 4.2 Ah, ok Si aceptas pago con tarjeta Ok Oye, de casualidad ¿Aceptas la tarjeta De los vales? No, esa no la aceptamos Ok, venga Eso es algo que se está preguntando Sí, exactamente Es algo que se está preguntando La gente Tenemos también mochilas Kipling Que serían todas esas Que están ahí Las Kipling Tienen un costo de 750 700 Mayor Y chequen amigos También si tú quieres Obviamente este tipo de marquitas Que tú conoces más que yo Eh, pues también lo vas a poder Encontrar aquí En lo que es Freedom ¿Vale banda? La verdad es que está Muy chida la mochila Chequen esto ¿Esta de qué precio La vas a poner? 750 730 Mayor Ok Y por decir Todas estas son como Las que ya vimos Sí, claro Estas son nacionales Igual esta es Es la nueva que llegó De ATM Ok De preescolar Igual de Rolly Viene muy pequeña No sé si la ven En comparación de una de primaria Sí, sí, sí Es más pequeñita Y obviamente también Inclusive la capacidad Cambia, ¿no? Sí Ok Pues amigos También te quiero yo hacer Mención de volada Nada más para refrescarte Que aquí vas a poder Encontrar una gran variedad Inclusive también Obviamente de mochila De carrito Que esa es como La que ya nos mencionaste Sí, sí Esas de ¿Qué precio son? Estas son De Esta es mochila De carrito Cuesta 400 389 Estas son maletas Serían maletas chiquitas Ok 1350 Perfecto Pues así como ya nos dijeron Entramos a lo de las maletas Amigos Y aquí vas a poder Encontrar una gran variedad De maletas Ya sé que te la puedas Llevar individual O inclusive en combo Banda ¿Sale? Sí Ahorita nos vamos a enfocar Más a la mochilita Pero no quiero dejar de lado Que aquí vas a poder encontrar Todo este tipo de maletas Al mejor precio Porque todas las maletas De aquí son originales ¿Qué marcas manejas Aquí en maleta? Tenemos de la marca Romero Brito Tenemos Johnny Tenemos ATM Voyage Incluso hard hit Exactamente Exactamente Bolsas de los bolsas de mano Esto te voy a hacer Te voy a hacer este paneito Para que veas Todos los maletas Que hay aquí presentes Inclusive esas que son Como tipo Este Más deportivas O no sé Son bolsitas Sí, maletines Ándale maletines Sí, yo los ubico más ahí Porque la forma De cuando vas al gym Y esas bolsitas Te sirven más Vean Obviamente Si tú quieres de este tipo También vas a poder encontrar Más largas Más grandes Más toscas Como tú lo prefieras Aquí vas a poder encontrar La mochila La bolsa Que se adapte A tus necesidades Oye amiga Tienes redes sociales Número de teléfono ¿Cómo te voy a mandar? Sí, claro En Facebook Estamos como Freedom Y también tenemos El número de teléfono Que ya se le dio al inicio Que sería 5637 1171 20 Venga Pues solamente Ahí es donde vas a Mandar tu mensajito Para que te tomen tu pedido Y obviamente Por ahí vas a hacer Prácticamente el cierre De tu compra ¿No? Sí, así es Oye ¿Y nos puedes repetir Porfa Cómo aparecen En las redes sociales? Sí Freedom Mayoreo Y Menudeo Ok ¿Y en qué plataformas? En Facebook Nada más Por el momento Facebook nada más Por el momento Facebook nada más Me parece Disculpe Me parece que por ahí También ya van a empezar A implementar TikTok Cuando ya estén Las redes sociales Prácticamente habilitadas Yo te voy a dejar Los enlaces En la caja de la descripción Amigos Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar Aquí en Freedom Ya saben que están ubicados Aquí en San Marcos Número 29 Entre Zapata Y la calle de Soledad Muy cerca También prácticamente A una cuadra De lo que ya es Circunvalación Banda El metro más cercano Es el metro Candelaria En esta ocasión Para mí Yo llego por el metro Zócalo A mí me gusta moverme Mucho por el Zócalo Porque me gusta caminar Y aparte de todo Me evita los transbordes Ya si tú eres igual que yo Pues también es un tip La verdad es que está Muy de volada llegar Unos 15 minutos caminando Y pues solamente Esto depende De el paso De al que tú vengas Sale Ya sabes que aquí Vas a poder encontrar Todo este tipo de mochilitas Y aprovecho este espacio Para darte las gracias Porque a los videos anteriores Les fue muy bien Inclusive por ahí Estas son las mochilas Es el proveedor que salió Y salimos en el periódico Para que te des una idea Del alcance que tuvo Ese tipo de videos O más bien estos videos Compártanlo No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video